El teólogo Jaro López dijo que debe de prevalecer la tolerancia y el amor a la vida ante los hechos violentos que han ocurrido en nuestro país en los últimos días. Bueno, con relación al tema de la justicia, está vinculado directamente con la vida, con todos los bienes más preciados del ser humano. En nuestro país ahorita está desatándose una ola indiscriminada de femicidios, de muertes hacia mujeres, hacia niñas, sobre todo las niñas que son los segmentos más vulnerabilizados en nuestro país. Creo que el llamado sería a los hombres sobre todo, a considerar a sus mujeres, a sus compañeras, a sus novias, a sus esposas como verdaderas compañeras, como verdaderas prójimas que le acompañen el camino de la vida a uno. No tenemos por qué desahogar nuestra furia, nuestro dolor, nuestras frustraciones, todo lo malo que puede acontecer en nosotros en contra de ellas, porque también tiene sus problemas, verdad, propios. Entonces el llamado sería a practicar la tolerancia, el respeto por la vida, el respeto por la humanidad del otro, de la otra, que eso es muy importante, es uno de los mandamientos más importantes de la ley de Dios, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios definitivamente. Entonces el amor a Dios comienza por el amor a uno mismo y por el amor al otro, al que está cercano, al que tenemos en la casa, al que tenemos en nuestro círculo familiar, al que tenemos de vecino, al que comparte todos los días con nosotros, nosotras, ¿no? En ese sentido la justicia, no en el sentido romano de dar a cada quien lo suyo, porque dar a cada quien lo suyo sería en muchas ocasiones una injusticia, sino como lo predica el derecho hebreo, defender eficazmente a aquel que por sus propios medios no puede defenderse. En aquel tiempo la viuda, el huérfano, el extranjero, que prácticamente no tenían derecho, ¿verdad? Entonces había una preferencia de parte de Dios, de los profetas, de preservar la vida, la integridad de estas personas. Hoy esas personas quizás son aquellas personas que son vulnerabilizadas en su vida, en sus integridades físicas, psíquicas, emocionales, sexuales. Hay que protegerlas y el derecho tiene que estar abocado, todo el sistema, el aparato judicial tiene que estar abocado a la defensa de esos derechos de los más desprotegidos, de los más vulnerables en nuestro país. Las iglesias también deben de estar abocadas a fin de brindar apoyo a las familias quienes estén siendo víctimas de violencia, dijo el teólogo Jaro López. Para Noticias 12, Castalia Zapata.